Bienvenidos a Google Developers Hackademy. Esta es la segunda parte del curso desarrollado por Antonio Guzmán, del GDG Android Itlan en México. Si este es tu primer contacto con el curso, te recomiendo ver la primera parte y hacer los ejercicios. Bienvenidos a la segunda lección del curso Introducción a Google Apps Script. Soy Antonio Guzmán. En esta ocasión, vamos a ver los seis tipos de scripts que existen y vamos a ver dos modos de ejecución, manual y por tiempo. Los scripts, además de las diferencias que tienen por la implementación que nosotros le damos, también los podemos distinguir según el tipo al que pertenezcan. Dentro de Google Apps Script, identificamos seis tipos. Nosotros vamos a ver cuáles son las características y ventajas de cada uno. Stand alone. Este tipo de scripts son accesibles desde Google Drive. Estos son los que se recomiendan para tareas de una única vez y que nosotros podemos correr de forma manual. El script que corrimos en la lección pasada era de este tipo, era un stand alone. Container bound scripts. Este tipo de scripts son accesibles desde aplicaciones como Google Forms, Google Spreadsheet, Google Documents, y se utilizan para dotar de funcionalidad extra a estas aplicaciones. Su comportamiento puede considerarse similar al de las macros. Spreadsheet custom function. Este tipo de scripts son los que se utilizan desde las celdas de las hojas de cálculo, siguiendo la notación, signo de igual, nombre de la función, paréntesis. Web Apps. Este es el tipo de script que nos permite exponer en la red nuestra funcionalidad. La exponemos a través de una URL donde nos van a estar haciendo peticiones, HTTP. En este tipo de scripts tenemos que considerar el manejo de permisos para modos de ejecución y para los usuarios que tienen el permiso de llamarla. Este es el tipo de script que se recomienda para operar con otros sistemas más allá de las Google Apps. Google Site Gadgets. Este es el tipo de script que utilizamos para exponer públicamente una funcionalidad, pero en el contexto de un Google Site. Hacemos nuestro script, lo manejamos como un gadget y lo publicamos en el site. Container Extension. Este es el tipo de script que se utiliza para agregar elementos a la user interface de aplicaciones como document y como spreadsheet. Imagínate crear un menú desde el cual puedes llamar la funcionalidad de tu script. Y estos son los tipos de scripts que tenemos en Google Apps Script. En esta lección vamos a trabajar con el tipo Standalone y lo vamos a ejecutar de dos modos, manual y creando un trigger de tiempo. Lo que vamos a hacer es leer información que tenemos en una hoja de cálculo, manipularla y el resultado lo vamos a escribir en esa misma hoja de cálculo. Ahora, para desarrollar nuestro ejercicio, vamos a entrar a Google Drive. Desde ahí vamos a crear un documento de tipo spreadsheet. En ella vamos a ir poniendo los valores que habíamos mencionado, los que vamos a estar manipulando, un grupo de productos. Pero bueno, antes vamos a nombrar nuestra spreadsheet. Y le vamos a poner lección dos. Entonces, lección... lección cero dos. Y ya tenemos nombrado nuestro documento. En la columna A van a ir nuestros productos. Vamos a poner un zapato. Vamos a empezar con un par de zapatos. Luego, videojuegos. Ese será nuestro segundo producto. Agregamos la O que se nos pasó. Y vamos a poner una fruta. Y después, un medicamento. Cada uno de estos productos va a tener una tasa distinta de impuesto y un precio. 35 nos gusta para el medicamento. Fruta es más barata, 4. ¿Qué les gusta? 70 para el videojuego. Y zapatos lo dejamos en 115. Ahora en la columna C vamos a poner la tasa de impuesto. 16. 20 para el videojuego. 0 para la fruta. Y el medicamento lo dejamos en 5. Ya tenemos los precios y las tasas de impuestos para nuestros productos. Ahora vamos a regresar a Google Drive. Y vamos a crear ahora un script. Como les había dicho en la ocasión pasada, ya no tienen que entrar a scriptgoogle.com. Ahora los pueden hacer directo desde Drive. Es una opción más del tipo de documentos que pueden crear. Regresamos, se está cargando nuestro script. Nuevamente nos va a dar la pantalla de bienvenida. Recordemos que esa pantalla nos va a dar algunas opciones como templates. Nosotros vamos a elegir el primero porque vamos a crear algo desde cero. Ahí están los que creamos en las ocasiones pasadas. Y vamos con uno en blanco. Uno vacío. Vamos a nombrarlo. Luego llamaremos gas02. Guardamos y tenemos nombrado nuestro script. Vamos a escribir nuestra función. ¿Qué es lo que queriamos? Obtener los valores que están en esas celdas. Entonces hay que hacer referencia a nuestra spreadsheet. Ya saben, empezamos con una variable a la cual vamos a asignar la spreadsheet que vamos a utilizar, que en este caso fue la llamada lección 02. Y hacemos uso de la clase spreadsheetApp. Y desde ella tenemos un método que se llama OpenById. ¿Cuál es el ID de nuestro documento? ¿Cómo se lo vamos a pasar? Como una cadena de texto. ¿Desde dónde obtenemos el ID? Abriendo nuestro documento y en la barra del navegador. Es esa cadena de texto que está justo después del signo de igual y antes del símbolo de número. Esa es la key de nuestro documento. La tenemos seleccionada, la copiamos, y la vamos a pegar en nuestro editor como el elemento que necesita nuestro método OpenById. Entonces ya tenemos ahí una referencia hacia nuestro documento. Vamos a continuar. Ahora vamos a extraer la información que tenemos en esa spreadsheet. La spreadsheet tiene diferentes sheets. En este caso solo es una, pero vamos a traernos todo ese arreglo. SPS.getSheets. Y ya tenemos ahí la referencia a las hojas contenidas dentro de la spreadsheet. Vamos a seguir. Y ahora nos tocaría sacar esa información que está en las celdas. Vamos a crear una variable llamada data. Con ella vamos a estar almacenando ese arreglo de información que pusimos, que fueron los precios, los nombres de los productos y la tasa de impuesto. Hacemos referencia a esa primer sheet. ¿Cómo? Con el índice cero. Y luego GetRanchData y GetValues. GetValues, como podemos ver, nos devuelve un arreglo bidimensional. Ahí va a estar toda la información que tenemos en esa spreadsheet. Nos vamos a recorrer el arreglo donde tenemos la información que colocamos en las celdas de nuestra spreadsheet. Lo vamos a hacer con un for. Usando la variable i vamos a recorrer data y vamos a asociar la información registro por registro en una variable llamada row. Una vez que estamos ahí, pues ya saben, data, y lo vamos a ir manejando con el índice que vaya teniendo i cada iteración. Y después, ¿qué nos toca hacer? Obtener la información que tenemos en cada uno de los registros. Tenemos precio. El precio era la segunda columna, es decir, row con índice uno. Después de eso, vamos a tener que extraer los otros valores, que en este caso sería la tasa del impuesto. Entonces creamos nuestra variable tasa. Nuevamente, ocupando row, vamos a acceder a esa información. Row estaba en la otra columna, la siguiente, entonces su índice es 2. Una vez que tengamos esta información, vamos a poder ir manejando el impuesto total, que en este caso, ¿cómo determinamos el monto del impuesto? Pues multiplicando la tasa por el precio y dividiéndolo entre 100. Así que hacemos precio por tasa y dividimos entre 100, como habíamos dicho. En esta variable impuesto, ya vamos a tener el monto que vamos a colocar en la siguiente celda. Ahora, lo que vamos a hacer es continuar el desarrollo de nuestro programa y vamos a meter la información en la celda. Para saber cómo vamos a meter la información en la celda, necesitamos hacer referencia a la posición. Entonces, vamos a utilizar una variable startRow, que nos va a servir también como índice. Es 1 más el valor que tenga i. Aquí le ponemos un signo de más ahí, lo estamos anteponiendo, para que se haga una operación aritmética y no una de concatenación. Recordemos que el signo de más está sobrecargado y también sirve para concatenar, no solo para sumar. Entonces, ahora sí, ya vamos a meter los valores. En este caso, el primero va a ser el de impuesto. ¿Dónde lo vamos a meter? En nuestra sheet. Hacemos referencia a ella, sheet 00, sheet 0, y vamos a traernos un rango. ¿Cuál es ese rango? Ese rango nos va a permitir insertar la información en la posición donde queremos. Primero es el número de row y después la columna. ¿Cuál es el número de row? Está row, como habíamos dicho, y ¿cuál columna? La cuatro. Y hacemos el setValue. El método ya existe, lo ocupamos, y le vamos a pasar nuestra variable donde habíamos guardado el impuesto. Lo asignamos, ponemos punto y coma, terminamos nuestra sentencia y repetimos el proceso, pero en esta ocasión lo que vamos a hacer es meter otra variable, el resultado de la otra combinación, pero es igual, en la misma sheet 0, traemos el rango sobre el cual vamos a operar, en esta ocasión también es startRow, lo que va a cambiar es la columna, porque lo queremos en la columna número 5. Entonces utilizamos startRow y cambiamos el número de columna y ponemos 5. Por lo demás es igual, setValue. Ahora sí, ¿qué íbamos a poner ahí? Lo que vamos a pagar finalmente por nuestro producto. Entonces ya tenemos el impuesto y ya tenemos el precio, lo que tenemos que hacer es sumarlos, ¿no? precio más impuesto. De esta forma estaríamos poniendo ahí el valor que nos interesa. Finalizamos nuestra sentencia, punto y coma, y ya estamos listos. ¿Qué es lo que nos faltaría? Guardarlo y ejecutarlo. Y estaríamos corriendo y probando nuestro script. Pero antes de eso vamos a utilizar otro método, igual dentro de SpiritSheet App, que se llama Flush, nos va a refrescar las celdas para garantizar que la información que estamos enviando aparezca ahí y no haya algún problema con un extremo o algo así. Hacemos nuestro Flush, punto y coma, también terminamos nuestra sentencia, y ahora sí, guardamos y estamos listos para correr nuestra aplicación. Le damos correr, nos está avisando que está empezando a correr, y nuevamente nos pide la autorización. Recuerden, cada script que corramos nos pide una autorización. Nos dice que va a acceder a nuestra spreadsheet en Google Drive. Confirmamos, el script ha corrido. Ahora vamos a nuestra hoja de cálculo en lección. Y aquí vemos, columna D y E tienen los valores que se esperaban. D tiene el impuesto que le corresponde según la tasa a cada uno de los productos. Y E tiene el monto total que se pagaría considerando el impuesto ya calculado. Entonces, nuestro programa pudo realizar la acción como lo deseábamos. Esta fue una ejecución manual. Vamos a borrar la información que tenemos en esas celdas, porque habíamos dicho que íbamos a hacer también una ejecución por tiempo, y es lo que nos toca. Y queremos ver que la información se ponga de nuevo ahí, y que no sea esta misma de la corrida manual. Entonces, vamos a borrarla. Ya quedaron vacías columnas D y E. Regresamos a nuestro script. Y ahora vamos a dar clic en este icono que nos lista los triggers asociados a nuestro script. Nos dice que no tenemos ninguno. Entonces, vamos a marcar uno. Va a estar asociado a la funcion que esta ahí marcada, si queremos crear uno manejado por tiempo. Y hay diferentes opciones, podemos crearlo en una hora especifica, un día de la semana, una hora, un minuto. Y si queremos que se repita, pues podemos utilizar la última columna. Ahí podemos elegir con qué frecuencia queremos que se esté repitiendo. El concepto es muy parecido al de las tareas cron, si es que han manejado en Linux o en algún otro sistema tipo UNIX, las tareas cron. Pero ahora nosotros elegimos un horario especifico. Fecha y hora especifica. Ahí tiene ese formato. Año, mes, dia y hora. Le asignamos para que corra en unos minutos. 2013, guion. Estamos en el mes 09, guion. Dia 28. Y espacio, la hora. Y son las 12. No, no son las 12. Son las 13. Vamos a poner lo que corra dos minutos en el tiempo. Vamos a esperar a que pase el tiempo. Y 13.49 nos gusta, ¿no? Vamos a ponerlo. Guardamos. Y ya tenemos un trigger de tiempo. Y, pues, ahorita solo nos queda esperar a que pasen esos minutos. Y luego de dos minutos, regresamos para ver qué es lo que ha pasado. Y ahí está la información. Columnas D y E. El script se ejecutó correctamente y encontramos la información que esperábamos. Y ahora vemos al manager y podemos agregar una opción extra, que es recibir notificaciones cuando nuestro script falla. ¿A qué correo nos la va a enviar? Al correo de la cuenta que está haciendo los scripts, en este caso es el mío, y pido que me notifique inmediatamente. Entonces, si llegara a fallar nuestro script, voy a recibir un correo electrónico avisándome. Y de esta forma, creamos un script que se ejecuta por tiempo y nos guarda la información. Recordemos que es un script standalone. Eso significa que la información está disponible desde Google Drive. Lo buscamos por su nombre y nos está cargando nuestro script. Ahí están los resultados. Lo abrimos. Es el script que acabamos de crear. Lo está abriendo en una segunda ventana. Vemos, es el mismo script. Lo tenemos y listo. Tenemos nuestro ejercicio finalizado. Para cerrar y reafirmar lo visto en esta lección, te invito a analizar este escenario para hacer un ejercicio. Imagina el área de finanzas de una empresa. Va registrando día a día las comisiones que obtiene un vendedor al ofrecer los productos. Hay un corte semanal para saber cuánto es el monto del cheque que le tienen que entregar. ¿Qué podríamos hacer nosotros para que de forma automática se calcule el día lunes ese monto y el resultado se escriba en esa misma spreadsheet? Recapitulando, en esta lección vimos tipos de scripts, modos de ejecución, el manual y por tiempo. Y en la próxima lección, vamos a ver scripts de tipo container bound. Por el momento, esto es todo. Sigan programando. ¡Gracias por ver el video!